Hola, ¿cómo están hermosas? Bienvenidas a un videito más, bienvenidas a otro vlog. Espero que se encuentren muy bien. Ay, me cansé, porque las vine a traer. Yo estoy contenta y feliz porque, este, voy a hacer de comer. Y no estaba grabando vlogs, en realidad ya es tarde, son como las 3 de la tarde, pero como voy a hacer de comer una receta de qué tiras que vi en TikTok, pues quiero grabarles para, si me queda, que ustedes también lo hagan y las disfruten. Así que, vámonos para abajo a cocinar. Estaba yo grabando TikToks. Hoy es primero de junio, súper rápido ya, que se está viendo el tiempo. Ay, acabo de apagar unas velas y huele bien rico, me gusta cuando huele así a cerita. Y, este, y pues sí, compré pechugas en fajita y ya ahorita vemos qué otros ingredientes nos faltan. Bueno, pues ya vine de la tienda, ya traje el peñafiel, es este, sin limón y sin nada. Dice que es harina. Yo voy a usar esta harina, que es integral de amaranto y libre de gluten, nada más para, pues para usarla, ¿verdad? Pueden usar de la que ustedes quieran. Y también se va a necesitar lo que es cornflakes, de este cornflakes, que no tiene azúcar ni nada, que es así puro. Bueno, ya estuve ahorita viendo la receta, pero me voy a poner mi bata porque con la harina, pues siempre se mancha aún. Es así. Puse unas papitas a cocer para hacer puré. Ay, qué mensa, se me olvidó una mantequilla. Ahorita le voy a tener que decirle a Miguel que vaya. Ya viene en el camino, pero todavía le falta. Voy a decir que vaya por una mantequilla. Y bueno, voy a sacar un bowl, déjenmelas. Las pongo acá abajo. Ay. Dice que son 500 gramos de harina, entonces yo la voy a pesar aquí. Déjenme. A ver si no está muy chiquito ese traste, ¿no? ¿Saben qué? Me voy a ir en uno más grande. Por si es que le falta. Déjenme, puedo abrir la harina. En la mañana me pegué en las uñas y me duele. Ahí está. 500 gramos de harina. Ay. Ahí está. Les digo que... Ustedes pueden usar la que ustedes quieran. Es mucho 500 gramos de harina, ¿no? Pues quién sabe. Yo voy a usar una poquita. Ahí así. No lo voy a pesar porque... A ojo de buen cubero. Luego dice que pongamos la harina. Voy a echar un poquito más. Ahí está. Un poco más. Y un poco más. A ver. Van para aceite bien caliente. La parte 23. Me encanta nada más. Lo primero que necesitamos hacer es agarrar unas pechugas de pollo y cortar unas tiras medianamente gruesas. Puede ser un bowl. Vamos a poner 500 gramos de harina, dos huevos y un chorrito de agua mineral. Solo le añadimos sal y pimienta y batimos hasta lograr una cosa. Luego dice que dos huevos. Uno, dos huevos. Y luego dice que un chorrito de agua mineral. Esto se parece... ¡Ay! Se parece un poco a la receta de la harina para las banderillas. Un chorrito. Y lo vamos a estar moviendo. Déjenme... Déjenme saco... Este es para mezclarlo. ¡Ay! No hombre, estoy haciendo puras cochinadas. ¡Ay! ¡Suscríbete! Bueno, aquí ya quedó la mezcla, nada más que se ve así porque mi harina es color cafecita, pero la tuya pues si vas a usar la de trigo normal es blanca y luego vas a poner tantita harina en un platito. Yo le puse un poquito de sazonador aquí para que le dé como un poquito más de sabor y lo que voy a hacer ahora es que voy a triturar parte de mi cereal, de mis complexos. Con un complex, déjenme las subo un poco, los voy a triturar en una bolsita limpia, no super colvo pero si trituraditos, ya saben como la consistencia de las que tiras, así, como eso. Y lo voy a aplastar con un vaso porque no tengo otra cosa. Creo que me va a hacer falta. Miren. Aquí. Pero creo que sí. Creo que sí me va a hacer falta. Y vamos a poner un sartén con aceite. Si tú no las quieres poner en aceite, a lo mejor las puedes poner en la freidora, pero yo sí las voy a poner en aceite. Y estoy cociendo papitas para hacer un puré. Bueno, ya que está triturado, vamos a voltearlas para que vayan viendo. Dice, o así, que primero las vamos a poner. Aquí tengo mis pechugas. Me las hicieron chiquitas, les dije fajitas, pero bueno. Las vamos a poner en harina. Déjenmelas. Déjenmelas. Las voy separando. Así. En harina, primero. Ya saben, yo estoy usando esta harina, pero ustedes usen la normal, la de trigo, la que quieran, pero que sea harina. Este es de amaranto, entonces pues me gusta más. Bien, que se impregnen bien de harina. Luego las vamos a meter a la mezcla que hicimos, a esta mezcla. Y luego las vamos a llevar al cereal. Es que no las puedo enseñar. Y ya que se les pegó el cereal, que no se les pega muy bien, yo creo que lo tengo que triturar más. Ya la vamos a llevar al sartén. Uy, le faltaba caliente. Uy, le faltaba caliente. Uy, le faltaba caliente. Una mantequilla ¿Una mantequilla? ¿Qué más necesitas? Nada más Se me olvidó ¿Cuánto cuesta la mantequilla? Ahí está mi monedero ¿Reigo 25, ¿me encantará? Ah, sí ¿Sí? Sí Chicas, pues ya así quedaron Vean todas las que hice Y también hice barbecue Lleva miel, capsul Si tienes mermelada Un poquito, pero de hecho bacana Y también hice puré de papa O sea, puse a cocer las papas Le estoy convidando de mis lentejitas Y esto es lo que yo voy a comer Lo que me toca A ver amor, tal vez el visto bueno Ahorita, espérame Ah, es que está desnudo Pero no lo veo Lo veo por ropa Come con el desnudez Como con los genitales expuestos No falta que sí se la creo Solo no traigo playera ¿Están buenas? Excelente ¿Y con la barbecue? No, pues esto No, pues esto Aquí son como mil pesos De unas nueve tiras creo por doscientos Sí, a ver No te ves No se te ve tú, chichi Ya me puedo casar Ya Pues ya quedó todo como si nada hubiera pasado aquí ¿Le apago otra vez? No, ya te la tengo que apagar Oigan Pedí estas en Mercado Libre ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Sacacerilla No Es el grucho de la vergüenza Es como grucho para limpiar los oídos Cono limpiador de oídos Ajá Es que ¿saben qué? Tiene días como dos semanas Que cuando como Siento Escucho como hueco La masticada en un oído Y hace tiempo me habían dicho Que tenía Que tengo vértigo Pero Es que una vez me entró agua Y No sé si eso me afectó No sé Y ya me había desesperado Entonces encargué unos en Mercado Libre Nunca jamás en mi vida los he usado Así que Ahorita Me lo va a poner Miguel Y ya vemos Cómo funciona Más en mi vida 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!